Ángel, cuéntanos qué es lo más reciente que ha ocurrido en Francia en torno a esta pandemia. Te saludamos con gusto. Hola, buenas tardes desde París, Belén. Pues en Francia ha comenzado la semana con una nueva fase del desconfinamiento que se traduce desde este lunes en la reapertura de los cines o en la posibilidad de realizar entrenamientos en deportes colectivos, pero sobre todo con la vuelta obligatoria de los alumnos de primaria y secundaria a los colegios. Pero la semana también ha empezado con la controversia generada por lo ocurrido este domingo en varias ciudades y sobre todo en París por las concentraciones de cientos, incluso miles de personas en la calle para celebrar la fiesta de la música sin mantener las distancias de seguridad y, en su inmensa mayoría, sin mascarillas. El ministro de Cultura ha tenido que intervenir para puntualizar que, si bien se había permitido la celebración de esa fiesta, se había tenido responsabilidad. Y aunque globalmente dice que se habían respetado las consignas de seguridad, algunos no lo han hecho, algo que, según ha dicho, es lamentable. Más allá de esta polémica, la noticia del día, como decía antes, ha sido la vuelta de los alumnos de primaria y de secundaria a clase de forma obligatoria. Ya han vuelto, pero solo de forma voluntaria y en la práctica habían sido muy pocos los que estaban de vuelta en las aulas. Ahora lo van a hacer de forma obligatoria, solo durante las dos semanas que quedan hasta las vacaciones de verano. El objetivo principal de estas dos semanas, según ha dicho el ministro de Educación, es restablecer el contacto y, de forma muy particular, con el 4% de los alumnos que se calcula que se han quedado descolgados durante el confinamiento. De acuerdo con las cifras facilitadas por las autoridades sanitarias, este domingo vivieron en Francia siete personas por el coronavirus en los centros hospitalarios, lo que eleva el total de fallecidos a 29.640 desde el comienzo de la epidemia en marzo. Hay que tener en cuenta que los fallecimientos en las residencias de ancianos en Francia solo se contabilizan una vez a la semana, los martes. Además, todavía continúan ingresados 9.823 pacientes por la enfermedad este fin de semana, que bajó de los 10.000 por primera vez en tres meses y, de todos ellos, 715 están en cuidados intensivos, el mismo número que el sábado. A la buena evolución general de las cifras del país escapa la Guayana francesa, donde se han detectado 278 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que suma un total de 2.441 positivos acumulados. De hecho, el Gobierno ha avisado de que si la tasa de reproducción de los contagios continúa en los próximos días a un nivel tan alto como ahora, habrá que examinar la posibilidad de un nuevo confinamiento en este territorio francés de Sudamérica que comparte fronteras de varios cientos de kilómetros con Brasil. Por el contrario, en lo que se conoce como la Francia metropolitana, el desconfinamiento se va a acelerar con una batería de medidas anunciadas por el Gobierno este fin de semana. Por ejemplo, a partir del 11 de julio, los estadios y los hipódromos podrán recibir de nuevo a público con un aforo máximo de 5.000 espectadores, al menos en principio hasta el 1 de septiembre. Y, además, las salas de espectáculo también podrán reabrir a partir de esa fecha, aunque cuando acojan a más de 1.500 personas deberán realizar una declaración previa para garantizar que se respetan las precauciones sanitarias. Ángel, preguntarte muy brevemente respecto a este anuncio del regreso a las aulas de los jóvenes, de los adolescentes, ¿qué medidas se han recomendado? ¿Podrán volver todos los alumnos y estar en sus aulas? ¿O se ha tomado alguna medida para tratar de que este regreso no sea, digamos, tan masivo? Sí, pues, mira, como decía antes, los alumnos podían ir volviendo de forma muy escalonada y parcial desde el mes de mayo. Ahora lo que cambia es que el Gobierno decidió que esa vuelta tenía que ser obligatoria. Es decir, que en principio todos los alumnos de primaria y de secundaria tienen que volver a las aulas desde hoy y durante las próximas dos semanas. Entonces, para posibilitar que todos vuelvan a las clases, lo que ha hecho el Gobierno es modificar los protocolos que él mismo había establecido hace unas semanas. Mientras que hace unas semanas, por ejemplo, se establecía que cada alumno tenía que tener en el aula cuatro metros cuadrados, lo cual limitaba muchísimo el número de alumnos que podían ir por cada aula, ahora esa medida se ha suprimido y ahora lo único que se pide es que los alumnos estén separados a un metro el uno del otro. Luego, aparte de eso, lo que sí que se mantiene es que los estudiantes de más de 11 años tienen que llevar obligatoriamente mascarilla en las clases. Los profesores también tienen que llevarlas todos. Y luego, en el caso también de los más pequeños, de los que van a lo que aquí se llama la escuela maternal, a esos no se les impone, por supuesto, no se les impone la mascarilla y tampoco se les imponen reglas de distanciamiento. Es decir, se entiende que a tan cortas edades es muy difícil mantener las distancias entre los alumnos y entre los profesores y los alumnos. Y esas son más o menos las nuevas reglas que existen ahora también. Hasta ahora, por ejemplo, el número máximo de alumnos por aula era de 15. Ahora esa regla también ha faltado. Claro. Y el tema de los rebrotes, ustedes que están tan cercanos de países, por ejemplo, como Alemania, donde ya se han registrado estos rebrotes. ¿Qué ha pasado en Francia con esta situación, Ángel? En Francia se tienen localizados algunos rebrotes, pero digamos que son rebrotes localizados, según lo que dicen las autoridades. Y donde más preocupa la situación, como contaba antes, es en la Guayana francesa. Es en la Guayana francesa donde parece que los contagios se están acelerando. Y la situación allí está preocupando. Hay que tener en cuenta que la Guayana francesa es un territorio en el Amazonas, en la cuenca del Amazonas, que es limítrofe con Brasil. Y como sabemos, pues Brasil es uno, en este momento, uno de los focos de la epidemia a nivel mundial. Con lo cual, ahí hay una situación particularmente delicada y el gobierno francés, de hecho, ya ha dicho que no descarta volver allí a confinar a la población como se había hecho anteriormente. Claro. Ángel, como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Gracias por esta información muy interesante. Buenas tardes. Hasta pronto. Ángel Calvo es corresponsal de la Agencia EF en Francia y colaborador también de este espacio. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo.